Karina, Marina, ¿cómo estás, baby? Jamás pensé en poder viajar a esa ciudad Sueño hecho realidad, en el juego está la fama mundial Rally, que show va a comenzar Love me, yo quiero hablar en inglés Pero excuse me, no sé hablarlo muy bien Show me, Maya, me conquistaré If you want selfie, call me, call me Gemelas y estrellas de la televisión Somos muy top Gemelas y estrellas del escenario Una explosión Cámaras y reacción Nos grabarán las 24 horas Gemelas y estrellas del escenario Una explosión Intentarán Hacernos caer Cada día Un reto por superar El camino de la superación Wow, wow, nueva vida Love me, yo quiero hablar en inglés Pero excuse me, no sé hablarlo muy bien Wow, show me, Maya, me conquistaré If you want selfie, call me If you want selfie, call me Call me Wow, 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 wow Gemelas y estrellas de la televisión Somos muy top Wow, 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 wow Gemelas y estrellas del escenario Una explosión Wow, 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 wow Una traición por el amor, que me romperán el corazón Jugarán con mis sentimientos, no acabarán con mi pasión Cámaras y reacción, nos grabarán las 24 horas Gemelas y estrellas del escenario, una explosión Recorriendo la ciudad del éxito, no las conocerán, irán de incógnito Codo con codo será épico, gemelas y estrellas sin dominio Arte brutal galáctico, emocionante y mágico Te llegará hasta el corazón, Karina y Marina en acción Gemelas y estrellas del escenario, una explosión Cámaras y reacción, nos grabarán las 24 horas Gemelas y estrellas del escenario, una explosión Oh, oh, oh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh